Miren, en otro orden, la antigua Moronta, Yanilda, nos envían un video de la comunidad de Jamao al Norte. Un video donde vemos cómo se están talando muchos árboles del balneario El Paraíso. Hay que tener cuidado, atención. ¿Pero quién? ¿Quién? Una persona. Es una persona. Propietaria. Óyeme bien. Una persona propietaria de un terreno que nadie sabe quién es, ni medio ambiente sabe quién es. Hoy estuvo, a propósito de un comentario que hizo, se apareció al programa Delio Ferreira. Y entonces me está diciendo que eso está ocupado en este momento. Digo, ¿y quién es el dueño de la finca? No, no aparece el dueño. No, no es una finca. Son como 15 tareas. Digo, ¿por quién es el dueño? No, no sabemos. ¿Y el encargado quién es? No, es unos haitianos que estaban ahí cortando eso. No, porque Delio nunca sabe de nada. Nuestro amigo Delio Ferreira nunca sabe de nada, como tampoco sabe de cuáles son los que están contaminando en Guauci después de Bofse, que tienen un mar de plástico detrás y que fueron una oportunidad a supervisar y soltaron eso en banda. El paraíso y gran zona de Jamao está siendo depredada y Delio Ferreira, mi amigo, no sabe nada. Y él no es el provincial de medio ambiente. Él sabe, él es el que no sabe quiénes son. Yo le dije, bueno, pero qué es el que tiene que saber. Pero eso se investiga, para eso es para eso que se investigan las cosas. Son unos haitianos que están talando. Los haitianos llegaron al balneario El Paraíso, un terreno que está cercado. Ajeno. Cercado, ellos entraron al terreno por motus propio y comenzaron a talar árboles. El dueño no se enteró de eso. Me río. El dueño del terreno. Los que viven cercano a esos terrenos tampoco preguntaron. Pero a lo mejor hay un encargado de medio ambiente en Jamao, en un municipio. No, no, no. Hay un encargado provincial. Sí, pero hay uno municipal allá. No, no creo que haya, no, no hay municipal. Hay un solo encargado provincial. Como defensa de inspectores en Jamao y en Gapar Hernández. Pero la pregunta que me hago, o sea, Delio dice que ocupó el terreno. ¿Va a aparecer? Ahora va a aparecer el dueño del terreno. A mí me indigna tanto ver cómo aquí se burlan tan fácilmente de las autoridades. Y eso como que acarrea una situación de falta de respeto a la misma autoridad. Lo que quiero decir con eso es que así como el ciudadano ve que otro se burla de esa autoridad, así mismo le va perdiendo el respeto él y aquel y aquel otro ciudadano. Y no confían en que se pueda hacer un trabajo serio. Y me da pena tener que decir esto mencionando a Delio Ferreira, que sabemos el temple de hombre que es. Pero en esa institución no ha dado pie con bola. No, no, realmente desde que Delio asumió la dirección de medio ambiente hemos visto un trabajo sumamente deficiente. Tú me excusas, Delio. Yo te aprecio mucho, pero realmente no sé si es que tú estás un poco cansado. No sé si es que ya esos viajes para La Loma te agotan. Pero hemos visto un trabajo muy poco efectivo en la dirección provincial de medio ambiente. Lo importante es que los comunitarios se animaron y gracias a ello tenemos estas imágenes que nos envían. Vean ustedes la cantidad de árboles que fueron cortados porque lo que quedaron son las ramitas, son palitos. Pero los árboles grandes, lo que son los que sirven como soporte al río. Mírenlo todo en el suelo. Dice que esos son vejucos. Entonces, señores, no me vengan a mí a coger de pendejo y usted decirme en la cara que usted no sabe quién es el dueño de eso. Así es. Pero hay otra cosa. Yo estuve en Aspar Hernández hace unos días y entonces me fui por esa zona en vez de irme por allá. Me gusta irme muchas veces por Salcedo, por Tenares. Muy bonita esa zona. Sí, muy bonita. Y cuando pasé para allá, vi el río tan deteriorado, el río de Jamao, en el puente ahí. Y de allá para acá entonces entré a un lugar donde quedó un palneario. Señora, es increíble cómo el río también ha ido perdiendo su capacidad. Pero ¿por qué el río pierde la capacidad? Precisamente los ríos se mantienen porque los árboles conservan en sus raíces el agua. Y todo el que se quiere hacer millonario hace un proyecto cerca del río y hace negocio con eso también. Aquí y fuera de Moca. Seguimos con más en Duo Actualidad.